Bienvenido a mi canal, profe Santiago Velázquez, suscríbete si aún no te has suscrito. Vamos a resolver este ejercicio de fracciones complejas del compendio de banco de preguntas de ingreso a la UAGRM. Tenemos una fracción compleja donde tenemos que simplificar a su mínima expresión posible. Para ello, recuerda, cuando tenemos una fracción compleja hay que ir resolviendo, observando en este caso, la parte de este denominador. Tenemos una fracción y al lado un número entero. Lo podemos resolver en forma directa multiplicando 2 por 3, 6, pero recuerda que es negativo. Entonces vamos a decir 7 menos 6, se multiplica y se hace suma o resta dependiendo del signo. Tengo en este caso menos 6, estamos haciendo esta operación. Es como si multiplico 2 por 3 es menos 6 y acá tengo más 7, 7 menos 6 vamos a obtener un medio. También lo puedes hacer poniéndole un 1, divides, multiplicas, divides o multiplicas. 2 entre 2, 1 por 7 es 7, 2 entre 1, 2 por 3 es 6, igual llegas a lo mismo. En forma directa sería multiplicándolo así, pero no te olvides del signo que es negativo, menos 6, 7 menos 6 es un medio. Entonces tenemos esta expresión como un medio positivo. Esto de arriba vamos a seguir copiando. Ahora recuerda aquí tengo una fracción compleja donde se subentiende que hay un 1, se multiplica extremos con extremos y medios con medios. 1 por 2 obtenemos que es 2 y el 1 abajo se subentiende. Entonces si hacemos la operación 1 más 2 obtenemos el resultado de un tercio. No te olvides compartir con tus amigos. No te olvides compartir con tus amigos.